Vamos a alcanzar las olas del tiempo Para ir a aquel lugar de extrañas promesas Los límites sabes, pero sigues este clima Genial, es asombroso, genial, es asombroso Cuando veas tus sueños desaparecer Debes pensar si eres sincero Continúa, puede ser que hayas perdido algo Posiblemente tu espíritu para luchar El futuro soñado en tus manos estará El reto acaba ya de empezar Porque tu destino es el de montar el tiempo Imposible no es solo si ya eres el clima No tengas miedo a poder cambiar O poder hacer verte en este grandioso viaje Solo mirarte arriba y grita Climate Jump Genial, es asombroso Genial, es asombroso